Música 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 Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta o a la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del Sarwan Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va a esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revolver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no es por ver Un treinta y ocho smith al huesón del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando cual avenida Hizo fácil Mientras reía el puñal le hundía sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer de revolver en mano y de muerte herida Ay, le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día Estoy salado Pero Pedro Navaja cuesta peor, cuesta sin na' Y créanme, gay, pe, que aunque hubo ruido nadie salió Hubo curiosos, mobo preguntas, nadie lloró Soy un borracho, con los dos huertos se tropezó Cogió el revólver al puñal, los pesos y se marchó Y fue pesando, se fue cantando desafinado El coro que a ti le extraje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Pedro Navaja mató en la esquina Quien ayer lo mata, ayer lo termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Maleante pescador, balanzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón, engachaste La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Gracias!